Hola chicos, antes de empezar este video quiero decirles que quiero dar agradecimientos a mi querido amigo Charlie Animation, el que hizo toda esta edición con todo su esfuerzo y amor. Les dejaré el link de la descripción de su canal y el del videojuego por si quieren descargarlo. También les dejaré en mis redes sociales junto con el Twitch, mi canal para poder ver todos los directos y que me puedan apoyar. Sin más que decir, disfruten el video. Chau chau, los quiero. No, 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 no. ¿Sólo haces el poder? Supongo. Ok. Ay, hola. ¿Tú también eres una muñeca de trapo, eh? Sí. Parece que tenemos cosas en común. ¿Puedo hacer tu amigo? Supongo. Tengo una muñeca y consígueme uno de esos anquileres de seguridad. ¿Quieras? Bueno. ¿Esto es bueno? No sé. Ok, ok. Casi me caigo. Recomiendo que este juego es nuevo. Oh, sí que... Me viera a darte vergüenza. ¡Demonio! Sentí como mi cuerpo se despedazaba. Fue horrible. Ok, me voy a morir. Ok, me voy a morir. Ok, me voy a morir. Ay, qué hueva. Ah, qué hueva. ah no ok ok Juicy Jorgen no 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 se me olvidaba jugar uuuh eh ok, siguiente ¿Qué te sientes? Cuando tomo mucho café, siento malicotas en el estómago ¿Se va a morir? ¿Se va a morir? ¿Qué por eso? Ahí está No No Ay Dios Pero por Ay, Jesucristo No No Uy, yo me mato Es una buena suerte Es una buena suerte Bien Bien, bien Ay, no 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 Ok ¿Eh? No 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 Vamos, vamos, vamos Lo bueno es que no me aparecen los mismos monstruos Lo malo es que las tijeras no se aparecen No 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 ¿Sabías que los gatos gélicos son? Sé que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando pero es un dato Qué buen dato, amigo mío Qué buen dato, amigo mío Ay, qué bueno, me confío mucho No, 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 no No lo mate Tengo que matarlo No No Ay, no ¿Por qué? Puchas tijeras Recuerden niños, no corran con tijeras Me pica Ay, ya está Una vez un gran filósofo dijo una frase que nunca olvidás Ella dijo Dedícate a coser Casi no se escucha el audio por la música No Uy, que me toca No, no, no No, no, no No, no, no Eso es el sufrimiento de un dinosaurio Ay, no, otra vez No No, no No me hagas repetir No 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 Ay, no, gracias Lo necesitaba Qué hueva Quiero Pero no me dejo Ayuda de los Akufas No No Voy a quedarme acá media hora Claro, cielo, pero no mates a nadie, por favor Esto va a ser muy jodido Ah, es que me lo como O algo así Uy, no quiero volver Que me caigo Perseguí las moneditas ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Ya qué? ¿E contrale? No, otra vez No, hue Me detencio T i-rex estaba enfureciendo Sé que acuerdas, Anita Sé que puedes Sé que puedo No, no puedo No, eres una basura Ok, ya puedo, ya, calme ¿Has visto a ese espantapajaro tan bonito? Y para nada aterrador Iré a ver si él sabe de dónde vienen Esos monstruos de trapo Pues el espantapajaro es el que se Desapareció ¡Está poseído ese güey! ¡Eso es el demonio! ¡Ay, hijo de puto! Perdón Ok Nada aterrador Ay, es que me muero Ay, otra vez ¡No! ¡No! Te la creíste, güey ¡Qué asusto! ¡Eh! ¿Y mi amigo? ¿Y mi amigo? ¿Dónde está? ¡Ay, hijo de puto! ¿Podemos ser amigos? Creo que tenemos mucho en común ¿Has visto a un muñeco de trapos y enojos de fotón? ¡Asusten! Sí, lo he visto Tú sigue adelante Ay, qué pena Eso está fácil ¡Ay! Espero que no me asusten Porque soy malísima que me asusten Me lloraría No, 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 no Ya tengo miedo Ya tengo miedo Ayúdame Ayúdame Tengo miedo Ayúdame Ayúdame Vamos a ver Ok, ok, ok Debí preguntarle a él Si esto es un juego de terror Porque soy malísima que es un juego de terror No me lo logré Ayúdame, me muero Ayúdame ¿Es en serio? Acércate y te mato Alguien no ateme, por favor Bueno, ya, ya ¿Pero qué? ¿Cómo puede matarme dos veces? No, no, no Ay, sí Tengo miedo Tengo miedo Ay, por favor No, qué hueva No vayas a saltar No vayas a saltar No vayas a saltar No, no, no No atraes tú No, no Ayúdame Ayúdame No quiero ver No quiero asustar No, no quiero No, no me gusta ¿Por qué estoy jugando esto? Si me asusta Uy Lo odiaré No me gustan los juegos de terror No Ayúdame Eso es todo mi amor Qué malo Cállate, cállate No, no, no Ah, tenía que correr Wey, 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 wey Wey, 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 wey Aúdame Ah, tenía que correr A ver No, no, tengo miedo Oh, pero si es mi muy buena amiga Cállate, tú los mataste, ¿verdad? Tú los convertiste en monstruos Muere, 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 muere Yo solo jugué un rato con ellos Ahora es tu turno de jugar Tú los convertiste en monstruos Yo solo jugué un rato con ellos Ahora es tu turno de jugar ¿Cómo lo mato con esto? Ah, ok Son facetas Qué lindo No Ven aquí, ven aquí Ven acá abajo Qué huevo ¿Por qué no salta bien? No salió 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 Se ve mucho Bueno, ahí están los créditos Con Sombra, con Rena Con Charly El animador que hizo todo este juego Por fin fue nuestra Me dio un poco de miedo al principio Porque pensé que habría un stickrimer O algo así, no me gustó No para nada, yo me asustó fácil Pero me gustó ¡No! Ay, ya Si quieren descargarlo y todo eso Vayan a YouTube de Charly No, yo lo publiqué en mi Facebook Más bien Si vayan a mi Facebook y a Twitter Que yo publique eso El juego para que lo jueguen y todo eso Y haga publicidad de mi amigo Para apoyar su arte Él hizo todo eso Más que decir, voy a descansar Si, más que decir Voy a despedirme de acá Cualquier cosa Cedidita este video O algo así No, si hay más que decir Pues, gracias Y nos vemos mañana A la misma hora Bueno, chao chao Los quiero No, no, no No, no, no Ok, ya Y a la misma No Bien No No ¡Suscríbete!